¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un anecdotario más de la Coto Reza. Y miren nada más quién se encuentra aquí el día de hoy, en nuestras oficinas, en nuestro set. Nada más y nada menos, que Susana Zobaleta. Susana, qué placer. Ya nos conocíamos. Los que ya vieron Divina Comida, la pasamos cuatro días. Bomba. De maravilla. No sé si el primero. No, el primero un poco mal, ¿no? ¿Yo mal? Sí. O sea, el primero, o sea, nos fuimos espantados. A mí cuando me dicen, vamos a tener que grabar lo que faltaba mañana. Estaba un poco molesta, Susana. Se sentan tan guayas de producción. Güey, no estaba molesta. Sale el del boom, así con un ojo morado. Yo hice cosas súper nice para portarnos bien, para que nos la pasamos bien. Y nos la pasamos increíble. Nos la pasamos cabrón, cabrón. El pedo fue cuando me dijeron, es que yo soy de, nos vemos de 8 a 10 de la noche, ¿ok? O sea, yo a mis amigos, cuando los invito a una comida y siguen en la cena, les digo, oigan, yo los invité a comer. Ya váyanse, o sea, ¿no? Al chile me gustaría poder decir eso. Ya llegó un momento en el que estás en el cuarto y bueno. O sea, no, no. O sea, las visitas tienen sueño. Sí. ¿No? Sí. O sea, sí. Es verdad. Y ese día pasó que este seguí, les digo, oigan, son las 9. Habían llegado a las 6 de la mañana. Sí. Son las 9 de la noche. Que para enriquecer la anécdota, ya les habías dado tú la advertencia de, es mi casa, es mi jardín. No, no, no. No, mame, no. Eso sí le... Híjole, a lo mejor no nos fue la nendita. No, al contrario, nos fue muy bien. Sí. Ah, nos vale más. A ver, los ratings hablan solo. Exacto. Además, yo ya hice carrera, ya casi me voy a morir, voy a anunciar. Y ya. Voy a anunciar. Ya, ya, la chinga. Va a salir la nota de que tú ahorita ya nada más quieres estar de vacaciones. Ricardo la mató. Le robó la juventud. No, Ricardo la convenció de que ya dejara de trabajar porque él la iba a mantener. La sacó de trabajar. No, tú tienes más dinero. ¿No, Susana? No, claro que tú. No, mucho más. Sí, sí. Ahorita, güey. Ahorita tengo más dinero que tú porque he trabajado un chingo de años y tengo más dinero que tú. Pero hay un ir y venir. O sea, ahorita te tocaría primero mantenerme a mí y ya más adelante yo me podría comprometer a, bueno, ya después ya yo llevo la batuta. ¿Otra vez? Susana, esa baleta rompe el silencio. No, de hecho, es un por dos de lo que me trajiste a mí para Susana. ¿Qué fue lo que les dije? Pero es que a Miguel le vale madre. Qué bárbaro, Miguel. Estamos quedando tan mal. Dije, por dos. O sea, todo lo que pida él. Dijo, le estoy copiando todo a Ricardo, dijo. Así dijo. ¿Y también quieres lo por esto? Sí, las dos cosas. Mira, ya yo le dejo los dos mías. Tráeme lo mismo, porfa. ¿Qué te digo? Perdónalos, no saben lo que hacen. Discúlpalo. Lo peor es que no trabaja para mí y no le puedo hacer nada. Pero es muy bueno, en el fondo es muy bueno. No, así es buena onda. Sí, es buen tipo. ¿Por qué? Nosotros somos buenos jefes. ¿Son buenos jefes? Sí, somos buenos jefes. Creo que no hay, no hay. Nunca en mi vida me he enojado. Nunca te hacen... ¿Me habré enojado alguna vez con usted? Al único al que le ha tocado a nosotros es a Jerry. Cállate, cállate, cállate. Ahí sí me enojé. Pero nunca me he enojado. ¿Era el segundo? ¿O tercer programa? El tercero, el tercero. ¿Era tu casa? Sí, era en mi casa el tercero. Ok. Sí. Estábamos así y estamos en... Por supuesto que habíamos fumado. Y estábamos cagados de la risa. Pasándole increíble. Pasándole increíble. Bueno, menos las mamadas que hice de tomar. Ah, sí, tu pinche. Y con esos huevos me puso seis. O sea, lo recuerdo y quiero hacer... No le digas nada, no le digas nada. Pero ¿qué tal el tour de la casa? El edredón. Sí, sumó puntos, sumó puntos, sumó puntos. Pero no sé por qué estábamos hablando y no sé qué estabas diciendo. Y nos empezamos a reír como siempre. Y entonces llega el argentino y nos dice... ¿Cómo nos dicen? Chicos, chicos, chicos. Pero ya, ya, el programa es familiar. Poludo, poludo, que la polonga y la polonga y la polonga. Déjalo, no, no va a servir nada. Así de enojada, ¿eh? Así de enojada. Entonces dije yo, puta madre. Como si estuviéramos así en... Sí, como en Televisa 1981. No, que decía... Pues es eso, me la chupas. Exacto. Ok. Bueno, pues con tal de hablar de ella... Mira, terminemos la temporada, pero no me gusta, ¿eh? Pero tus modos están de la chingada, ¿eh? Gracias. Pero sí, se puso... Se fue de cero a cien, muy rápido. Muy. Eso fue lo que me molestó. Y entonces empezó... Por se fue de cero a cien, ¿te refieres a Slovotsky? Pero no, pero dijo... Le dijiste, ¿poronga te refieres con la verga? Y yo dije... Y dije, oh, ok. Y yo dije, uh... Y luego... Entonces no quieres que... Y verga, 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 verga. O sea, dije... Ah, yo empecé a decir más verga. Cuando dijo, ¿puedo dejar de decir verga? Dije, sí, acción. Y empecé a decir verga, verga, verga. No, pero decías... Luego se aventó una muy buena. No, decías cosas enteras, decías... Ah, lo que la sacó de Quisió. Fue el chiste. Fue el chiste Quisió. Que aparte se rompió toda la producción porque este güey dice... Qué curioso que... Ah, porque nos decían, ya, basta con albures y tal. Sí, ya. Y entonces dices, luego, qué curioso que a los mexicanos nos encantan los albures y a los argentinos les mama la verga. Y entonces toda la producción se caga de risa. Y esta chava... Pero imagínense a la jefa así en... Así, intensamente, ¿no? Pero además, en el rollo de este de los demando o no los demando, qué es lo que... O sea, se va a ir esto a la mierda. O sea, ayer estuvo de la chingada antier también en casa de la Zabaleta. Me gritó. Chingan a su puta madre. No, pero se contuvo, se contuvo, se contuvo, se contuvo, se contuvo. Y se fue. Sí. Y dices, qué... Y yo seguí gritando mamadas, la verdad. No, imagínense que sacaran una versión sin censura. Es que, la verdad... Fue lo más divertido, todo lo que nos salió. Yo no lo he visto. Yo no lo he visto porque me voy a enojar por todos los cortes que le han de ver. Al chile estaba divertidísima. O sea, digo, con la poca experiencia que tenemos nosotros dos y la mucha que tienes tú, y no se diga Videgaray, estábamos teniendo una conversación cuando le sacabas carnita, estaba cagadísimo. Susana, ¿puedo hacer un comercial de... Sí. ¿Ahorita? Sí, sí, güey, es que así va a estar mejor y me van a dar una... Ah, ok, sí, sí. Pinche vendido vasco. Entonces, oigan, ¿qué les parece si hablamos un poquito de... Sí, dejen de decir... Ok, entonces, hablemos de no sé qué, bla, bla, bla. O sea, oye, Susana, qué maravilla tu baño. Pero aparte lo haría. Pero esto en el jardín. En el jardín. El baño se alcanzaba a vislumbrar. No, el pinche baño así. Era como acomodo a una mención de excusados. Sí. Mientras estoy yo en el jardín. Aquí en medio de un jardín de mil metros cuadrados. Y entonces nosotros... Y entonces dice, intercerámico, no sé qué chingada. Le digo, no, la mía no es intercerámico. Que, por cierto, esta mesa, Susana, es intercerámico. La verdad es que todos andábamos cagaditos de la risa porque hubo mucha unión en el grupo. Nos tocó una buena mesa. De repente, a Slobo le piden que se quitara una playera que traía de la Mona Lisa porque para cosas de producción no puedes tener arte porque conseguen los permisos. Ah, igual, si me ven vestido ahí como Roberto Martínez, que no es queja, Roberto se viste muy bien, pero muy monocromático, muy monocromático. Sí, sí, sí. Yo estaba así. Es porque no te dejan. No, y traías una camiseta divina. ¿Verdad? Sí, estaba muy padre. Me encantó. Y justo le preguntó a Susana, mientras estabas comiendo, ¿qué pasó con tu playera? ¿Por qué te pidieron que te la quitaras? Y les digo, es que no es intercerámico. Así nos traíamos a pan y verga, de chiste y chiste, a toda la producción, que lo hizo muy divertido para nosotros, pero sin duda creo que fuimos, para las mesas que se echaron como producción, yo creo que fuimos una difícil, ¿no? Sí, sí. Porque había mucha unión. Es como si hubiéramos hecho un sindicato. Pero el rating habla por sí solo, güey, ¿no? Sí. Le fue muy chido. ¿Ah, sí le fue bien? Con todo y todo. Yo te digo que no lo he visto porque me voy a enojar. Que hagan uno sin pinche censura y ahí sí va a estar muy padre. Es que hubo conversación. O sea, creo que a diferencia de las demás que vi, que luego supongo que en edición les costó un poco más trabajo sacar cosas porque no se conocían. Nosotros hicimos química muy rápido. Sí. Y hubo conversaciones en la mesa de horas que nos decían, ya pasemos al otro. Pero de esas horas dejaron 10 minutos. No, qué triste. Pero es que quieras que no, o sea, si la producción es familiar. Claro, se entiende. De hecho, mucha gente me decía de que, ay, qué padre, es el programa favorito de mi abuelita. Sí, sí, sí. Ay, güey, siendo verga. Exacto. Pues eso es faldero, güey. Pero a mí lo que me molestan son los modos. Oye, dímelo bien, estoy chameando. Estoy desplegando mi arte. O sea, ¿qué querías que te dijera? Oye, te pido, por favor, que no vuelvas a decir poronga. Poronga ya no. ¿Poronga es eso? Es que ellos le dicen poronga. Allá le dicen poronga. Pero como, poronga, güey. O como, a ver, dime la palabra poronga en verga. O sea, cámbiala y dime una frase. ¿Querés poronga? ¿Vos querés poronga? Eso podría ser. ¿Sí, no? Suena más bonito lo mismo. Me está viendo la colonga. Oye, ¿se acuerdan que al final te decían, te hacían como preguntas de tac, 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 tac? Y tú decías, ¿me callo bien o no me callo bien? O está bien, pendejo, no sé qué. Bueno, yo cuando me tocó que tenía que decir 80 preguntas, respuestas sobre ustedes, me preguntan, Susana, ya nada más faltan las preguntas cortas. Tú dices, sí, no, cosas muy cortas. Le digo, no, no lo voy a hacer. Ya quiero que se larguen de mi casa. Sí fue así. Así fue, sí, claro. Entonces dice, no, pero no, es que lo tenemos que hacer. Es que lo tenemos que hacer. ¿Qué opinas de que es lo bueno? No. ¿Y qué opinas? ¿Ricardo te gustó? No. ¿Y estás contenta? No. Todo decía no, güey. Todo decía no, 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 no. Por eso no quiero... La tenemos, Susi. ¿Puedo repetir el último no? Y yo cuando fui a tu casa, qué pinche paciencia, güey. Tú muy bien. Pues es que yo estaba muy en buena onda. Yo ando ya muy filosófico. Oye, y yo pensé que me iba a encontrar unas casas horrendas, ya sabes. Que dije, esto seguramente anda esta. Meados ahí en la puerta, ¿no? Oye, y llego a la casa de este cabrón y dije, ok, eso es un, sí, y esto es un, sí, y esto es un guau, y esculturas, y es que tu mujer es oaxaqueña. Mi mujer es oaxaqueña. Mi mujer me destapó el gusto por el arte, sobre todo oaxaqueño. No mames. Sí. Ahí en el programa se ven tantito, pero igual por derechos de autor no salieron tantos. Es que no nos dejaban enseñar ni aunque fuera nuestro. No. Y a otras le digo, pero conozco al autor, él me hizo rebaja. Me quitaban cosas y me decían, pero ¿podemos poner eso? No, yo no quiero que la gente piense que yo decoro así mi casa. Voy a quitar mi Toledo para por tu chingadera. Es que luego, claro. Exacto. Eso lo compraste en Galerías del Triunfo, mi amor. ¿Quieres cambiar la obra de un maestro por algo de Galerías del Triunfo? No, es que Toledo no permite. Pues Toledo está muerto. ¿Cómo va a permitir? Sí, hay veces que era de, güey, es increíble, pero entiendo a los de legal, entiendo a los de legal. Sí, o sea, al final del día como que no es porque ellos quieran, sino porque de repente sale y a la manera de alguien les mete una deuda. Por supuesto. No, por supuesto. Pensa lo que quieras. Exactamente. ¿Y esta de quién es o qué? ¿Viste la película? Sí, viste las pelis de Back to the Future. Uy, entonces este es así como súper nice o qué? Más ñoña que nice. Sí, exacto. Súper chavesuna. Porque yo creo que en la ópera así nos deberían, ay, qué nice. O sea, ¿y le dejan esto porque guau o qué? Pues la verdad porque no la usamos. ¿Qué te hace? Lo estrénala. Es que está bien dura. Sí, no, no está nada cómoda. Está súper. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Qué íbamos a hablar? Susana. Ay, ¿qué? El minuto que cambió tu vida. El minuto que... Mira, la verdad... Son ciertos los rumores. Estaba yo leyendo, te lo decía. Fuertes son los rumores. No, a ver, no, a ver. Tú dime qué te han preguntado a ti. O sea, es que yo puedo decirles que... O sea, ¿por qué me...? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? No, pues por morbo. Por eso pregunta la gente. Claro, claro. ¿Por morbo? Sí, sí. Quiero un chismecito rico. Güey, yo antes de que me pregunten cómo estás, José, cualquier reunión de mi familia o allegadas es... Que Ricardo y Susana están en inglés. A ver, te consta que no... O sea, a ver. No. Tú conoces a mucha gente en la vida y de repente dices... Ah, sí, chingón. Te empatas, ¿no? Y luego de repente dices... ¡Puta madre, güey! O sea, me hubiera valido que tuvieras 15 o 83. Pero dices, ¡qué rico! O sea, ¡qué padre! ¡Qué padre! Y te la pasas bien. Y es muy interesante el muchacho. Aunque no parezca. Aunque no parezca. Es raro. Es raro para bien. Es raro para bien, ¿no? Bueno, o sea, a ver. Todos somos raros, sí. Pero este güey está como para darle de comer aparte. O sea, a nosotros nos ponen de este lado. Ustedes son los locos normales. Tú, no, Ricardo, tú vas allá. Tú vas allá. Tú ahí con los primos que no son ni niños ni jóvenes. No, ni adultos. Uy, lo dirás, Ebro. Y yo me... Ricardo, desmoquen con espagueti, ¿no? Sillitas de colores. Sí, vengo con... ¿Van a editar esto también o no? No, si quieres, sí. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Sí, de repente te vas ya ahorita a tu fecha y en el avión vas pensando, puta, no hubiera dicho esa mamá, ¿no? Ah, se corta. Que a ver, hablando de la fecha y ahora sí, entrándole a la carnita rica de Susana Zabaleta. Leí por ahí, Susana. No, ya me habías contado y ahorita me mandó Migue, que hizo su investigación, que parte de tu carrera la estudiaste en Florencia. Ay, sí. ¿Cómo estuvo todo ese pedo de... ya las de haber platicado mil veces en otros programas de televisión? No tanto. Fierta seguramente, pito programas de televisión. Fue gratuito, perdón. Pero, ¿cómo arranca tu inclinación por el arte? Porque más allá de que después fue actuación, luego canto, pero en general el arte te gusta mucho leer, te gusta mucho también la escultura, la pintura. ¿Quién te contagió de eso? Yo creo que Monterrey, ¿eh? Bueno, la primera vez que vi yo a alguien cantar dije, yo quiero hacer eso, ¿se podrá? Ok. Pero yo pensaba que todo el mundo cantaba y no sabía que yo tenía algo especial, ¿no? Porque era la clásica de mexicanos, me ponían a cantar, o el Ave María en este... Y cuando empecé como a darme cuenta que me gustaban las cosas, es que te gustan las cosas bonitas, ¿no? Cuando te gusta el arte, como que dices... Sí. Te fijas en el diseño de esta chingadera. ¿Qué habrá querido decir, no? El autor. Y entonces te empiezas como a adentrar. Entonces yo siempre fui la rara de mi casa. Ok, pero desde chiquita. Sí, yo siempre era de las que se quedaban viendo así las nubes y sacándole como pachita. Como día polo polo. Oh, ahí está la osa mayor, ¿no? Bueno, en Monclova tampoco había nada que hacer, güey. También. O así hace... Eras como filósofo griego, ¿no? Estabas ahí sentada así nada más. No hay nada... Bueno, porque siempre se ofenden. Ay, ¿le dices Puebla a tú? Ay, ya. Tampoco es una metrópoli, ¿no? No, no, no. ¿Cómo se definiría en ChatGP? También es chistoso, es chistoso cuando hay ciudades que se emputan de cuando alguien habla de que son chiquitas o que faltan cosas. Sí. No mames, güey. Pero ¿desde dónde estás emputando? O sea, no lo estás tuiteando desde Ciudad Gótica, güey. Hemos ido. ¿Te diste internet en la antena de radio, güey, para tuitear tu enojo? Todavía no llega el FM también, o sea, no se ayudan. No, pero me imagino que sí, en esos tiempos y en el norte en general también ahora, son un tanto ríspidos cuando dices, quiero estudiar arte, quiero estudiar... Sí, de por sí ahorita, ¿no? Además, acuérdate que yo soy de la época de las niñas no piensan tanto. O sea, los niños sí hay que preocuparse muchísimo. ¿Qué vas a hacer? Y entonces, pues lo que yo iba a hacer era lo que sea. Le dije, me gusta la música y me gustan, ay, me gustan mucho los niños pensando en estudiar, este, no sé, este, psicología o, no sé, y me dijo... Perfecto, enfermera. No, ¿sabes qué me dijo mi papá? Me dijo... Vas a cuidar a tus primitos. ¿Te gusta el arte, cantar? ¿Hay pistas en lo que cuesta tus primitos? Pues las amas de casa pueden cantar en casa. Así me dijo, no, yo con el que tuve, así me dijo, pues te construyo aquí un teatrito y les cantas a las personas. No lo juro, tu jaula de oro ahí. Sí, sí, sí. Oye... No más no te escotes. Y entonces mi papá me dijo, pues te hago un kinder si te gustan los niños y te vuelves como educadora y así. Dije, puta madre, güey, sí creen que no puedo hacer nada. Qué cabrón. O sea, pero desde su, quizás, ignorancia y su amor, sí estaba viendo por ti bien. O sea, estaba dejándote ahí. Te casas con un hombre rico. Ajá. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Ponle su kinder, güey. Pero de tus mismos chamacos. Pero... Me sentí en confianza, me sentí en confianza. Ponle su kinder. No, qué vulgaridad. No, 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 ya en el calabozo. Ya en el calabozo. Perdón, perdón, sí, sí. Yo no me burro. ¿Qué tal Esteban Arce de mi parte? Perdón. No, no, Esteban Arce no. Abajo los gays. No, no. ¿Qué tal Esteban Arce que un día que yo estaba diciendo una... ¿Te acuerdas, Rosy? Estábamos ahí y él tenía un programa en Televisa. Entonces yo no sé qué dije. Abajo los gays se llamaba, ¿no? No sé qué dije de qué. Ah, iba a ser la reina gay. Susana para reina gay. Susana para reina gay. Y fui como de las primeras gays, ¿no? Y dijo... Se me acerca y lo oigo. Ay, perdón, pero me da mucho coraje. Y dice el güey... ¿Cómo se atreven a hablar de los gays? Ya sabes, como de esto que se van a ir al infierno. Sí, sí, sí. Lo kids. Y yo... Los gays, dices. Sí, sí, claro. No, Esteban es Esteban. Esteban es Esteban. Pinche periodista. No, no, no. La verdad. Cómico el cabrón. Esto detrás de cámaras. No mames. O en el programa. No, así detrás de cámaras. Externamente, o sea, abiertamente lo dice. No, no, por eso pregunté que si lo estaba diciendo en el programa fue... Estaba diciendo, como diciendo, es lo que viene a decir la sabaleta, que es la reina gay, o sea, qué mierda. O sea, empezó a decir así y dije, una, dos, y entonces volteó y le dije, a ver, closetero de mierda, ¿qué te pasa, cabrón? Y entonces llegó alguien y nos... a lo mejor ni se acuerda a él, pero yo a mí no... Alguien que habla mal de algo que no conoce... Y con tanto rechazo, ¿no? No mames, güey. Es lo que luego también me ha servido. ¿Por qué tanto odio, no? Y luego se encabrona porque, ay, que si el Prieto Power y que si las mujeres... Pues sí, güey, es que la gente está muy cabrona. Siempre, creo que siempre tener un pensamiento tan radical nunca está bien, güey. O sea, siempre... Siempre es bueno... Pero además, espérame, ¿a quién le haces daño? ¿A ti? Pues a ti, porque te estamos lastrando el pinche negrote divino que está a tu lado y estás encabronado porque es negro, estás bien pinche. Sí, sí, sí. O porque es gay. A mí eso se me hace ya de una... Ya no evolucionaste como ser humano. Te quedaste ya... Creer que los pensamientos distintos de otras personas inherentemente se vuelvan... Estén en tu contra es pendejísimo, ¿no? Porque, o sea, puedes escuchar de mil y un ideologías o conocer a personas con personalidades completamente distintas a la tuya y puede no hacerte nada de ruido. Pero hay gente que se clava con el... Ah, no, si es diferente a mí, lo tengo que criticar, está mal. Pero porque así es nuestra educación, güey, porque desde chiquitos... Es un adoctrinamiento como Corea del Norte. Sí, claro. Ni siquiera es culpa de ellos, güey. Así crecieron, así... Ya lo tienen tan clavado en la psique. O sea, mi papá es así, güey. Sí, sí, sí. Mi papá es así. Mi papá es de los de... Es puto tu amigo. Sí, 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 claro. Que ya desde que dicen puto yo nada más le hago así de... Ay, ¿cómo no? En un contexto de chiste, obviamente, entiendo. Pero es que... Y todavía, todavía en el norte pasa eso, güey. O sea, oye, Susana, deja de cuidar tanto al niño porque lo vas a convertir en joto. Y dije, pues sí, es jotísimo. Es jotísimo. Yo no soy homofóbico, yo tengo amigos jotos. No, dicen eso. Ah, claro. Tener amigos jotos. Dejar de ser homofóbico. Es como decir, yo sí dejo que mi hija tenga perros. Oye, como cuando... O sea, mi marido, el único que he tenido, es judío. Ok. Y entonces, en Monclova no hay... Ya cállate. Se viene el roast. Y en Monclova no hay judíos, ¿no? No. Es que el calor es muy fuerte. Ya vas a empezar. Ya vas a empezar. Dale, güey. Dile que se calle. Bueno, y entonces, todo el mundo me decía... Ay, no, porque es judío. Bueno, pero nuestro señor Jesús también fue judío. Guau. Sí, es que sí. Y decías... Pero por lo menos no es puto, te decía. Así me dijo Yuri, ¿me acuerdo? No sé qué me preguntó. Y le dije, sí, es judío. Daniel, es judío. Bueno, sí, nuestro señor Jesús también fue judío. Dices, ¿eh? Es que ya es... Siento yo que ya es... Perdón que te interrumpa. Ya es como estas películas de zombies que les programaron ciertas palabras y frases. Sí, porque Jesús es el camino. Oye, y así como fue en... Pero además, ¿ve cómo lo dice? O sea, ya en loco. Como ovejita, ¿no? Sí, porque Jesús es el camino. Sí, Susana. Jesús también fue judío. Exacto. ¿Qué dices? A ver, güey. A ver, me valen madres en lo que creas. Sí, claro. No más no lo digas. No externes tus pensamientos más... O sea, yo, si tú, como este cabrón que cree que Dios es esto... O sea, está bien, güey. Dios es eso. No más no lo digas, cabrón. No lo digas porque te voy a partir la madre y yo me voy a... O sea, no digas esas cosas. Y siempre una de las reglas de etiqueta quizás, igual gastada, pero es verdad, no se habla de política ni de religión en la mesa. Y que desde un principio eso lo vayas teniendo como mantra, sí te sirve a... ¿Por qué tendría que haber un pedo si es judío, hindú, cristiano? ¿Por qué lo traes a la mesa? Yo te iba a preguntar si es difícil como que el... Ay, es judío y no conocemos a un judío. Para ti, ¿cómo fue? Por ejemplo, el otro lado de... Ay, es una goy. O sea, para un judío que le digan, andas con una goy. Fíjate que mis suegros no eran muy clavados. Ok. No eran tan... No, y los dos eran... O sea, uno húngaro y uno austriaco. Ortodoxos. Ajá, no eran tan ortodoxos. Porque luego también con este rollo de que se... O sea, la línea directa para poder conservar el judaísmo es por medio de la mamá. Ya sé. Luego es cuando más... No, Elizabeth sí la tuvo difícil, yo creo. Elizabeth sí la tuvo, porque ella decidió ser judía. Sí, ella sí. Ok. Y fue y se hizo el... Pero pues yo no soy judía. ¿El qué? El... 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 Es muy similar al... Ajá. Pero es que no hay que quedarse callada, siempre hay que como inventar, porque luego uno no se acuerda de las... La mayoría va a decir, ah, mira cómo se sabe. Ajá, mira. Y así... Ajá, la pronunciación es muy buena, pero conoce la festividad. La fecha la conoce. Güey, ¿sí saben que empezamos un tema y luego otro y luego otro? Sí, así estamos, así estamos. Es parte de la marihuana. De hecho, todavía no sabemos en qué momento ya te fuiste a Florencia, ahí empezamos. Entonces estabas en Florencia. Ay, oye, oye, mis pesadillas en Florencia, se cuenta que estaba yo dormida, riquísima, así que de repente... Ay, estoy en Florencia, todavía estoy en Florencia. O sea, mi pesadilla era... Despertarte otra vez en Monclova. Que eso debe haber sido también una catarsis para ti, ¿no? Un despertar de ver extranjeros, estudiantes, la capital del arte, ¿no? Del renacimiento. Platicar con un chorro de gente que de repente piensa completamente distinto a todas las personas que conocías en casa. Que ya tenían otro chip por completo. Y luego que... O sea, me acuerdo que me encontré un tipo maravilloso, hay un estudiante y no sé qué. Me dijo, oye, vámonos a Roma. Y yo, ¿quién? Tú y yo, vámonos a Roma. Vámonos el fin de semana. No, le dije, ¿cómo tú y yo? ¿Y qué vamos a pedir dos cuartos? ¿O cómo vamos a dormir? Claro, sí. Oye, pero ¿ya hablaron nuestras familias? Es que ahorita ya son las tres de la mañana. Se están burlando. Y entonces, güey, imagínate la pinche ideología de esa época. No, lo clavado que lo traías, claro. O sea, sin albur, lo clavado que traías la ideología. Para que no me hayan sencillado bien. Pero por eso... O peor decir sin albur. No, porque hablo en los comentarios. Por eso te digo que es la doctrina. Es como dices tú. Ahí lo tenemos. Aunque creamos en otras cosas. Aunque después digas, no, hombre, la sabaleta es súper libre. Siempre está ahí el pedo. Siempre hay una vocecita ahí. Qué pedo, güey. Ajá, es verdad. Ahora pregúntame, ¿te fuiste con él a Roma? Exacto. Sí. Me a huevo. Sí, me fui con él a Roma. Con camas separadas. No, sí, claro. Claro, güey. Entonces eran unos fajes divinos. Divinos. O sea... Ya, 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 quiero saber. Es que no hay nada mejor que lo prohibido. Sí, sí, sí. Ustedes, pobrecitos, que no conocieron eso. Es verdad. Bueno. Bueno, este sí, así me lo traigo. Así me lo traigo porque le digo, ¿qué te pasa, güey? Si yo ni te conozco. Espérate. Pues es que yo ni te conozco. ¿Ah, sí? Traen este romance... Nunca hemos platicado. ...de vaselina. Órale. Qué bonito. No, sí, ¿no? Sí, no, yo creo que me conoces mejor. Que muchas personas. Ah, no, sí, sí. Bueno, que muchas sí. Oye, ¿sí sabes lo que aceptó este güey? O sea, ¿puedo contar un poquito la historia? Por favor. A ver, este... ¿En qué momento se volteó a la mesa, güey? ¿Qué hora yo estoy ya? A ver cómo me va en el programa de los chicos estos. Por eso te digo que sé que hay que darle de comer aparte. Es como un furby, ¿no? ¿Cómo conoces a alguien, güey, cuando viajas con él? No mames. Ah, sí, 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 sí. Muy cabrón. ¿Y qué? ¿Para mal? ¿Por qué? Oye, ya los dos comploteando. Verdad. ¿Qué tal cuando le dices a las diez? No, pero en su defensa, sí, se viaja muy relax con él. Ay, qué rico, güey, claro. Sí, muy a gusto. Es que es increíble. Sí. Increíble. Si me quieren criticar juntos, puede ser que nunca contesto, por ejemplo. Luego me decía como de, ¿tú qué pido que te metas a una cueva así tres días de ah, está hibernando y no habla con nadie? Le decía, pregúntalas, lobo, almigas. Y así de repente no haces como un. O sea. Ah, me manda este mensaje. 2022. ¿Por qué no se puede ni ser amiga, ni andar con él, ni nada por el estilo con este pendejo? Porque hola, oye, a ver si nos vemos esta semana. Él. Sí. A ver si nos vemos esta semana, ¿no? Sí, ok, sí. Entonces le mando una cosa de, pues a lo mejor podemos ir ahí, ¿no? Este, pasan cuatro días y no te contesta el pendejo. ¿Pero sabes qué contestó? Súper sí, ya reservé. Entonces tú dices, a ver. Solo lo veo un poquito, tal vez. ¿Sabrá con quién está hablando? O sea, dices, a ver, güey. Pero eso también hace parte de su encanto, ¿no? Le da su taco, se da su taco. Se da su taco. Se lo da con todos, hasta con su mamá. Eso me dijo. Sí, 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 me pasa también con mis papás, que ellos al principio les preocupaba, o sea, como de salud, de, oye, pero ¿estás bien? Sí. Sí, nada más llevo dos días sin bañarme ahí, aprendiendo una canción nueva. ¿Pero qué eres como autista o qué? Sí navega en el espectro, ¿eh? Sí, es nuevo. No, a ver. ¿Qué tal cómo de repente me voy? A ver, todos nosotros estamos en el espectro. Creo que todos, creo que todos. Pero de repente sí se va. Por lo menos estos de aquí, sí. Se va a la verga, ¿eh? Sí. Pero el pedo es que cuando se va allá, ¿dónde dices tú? Se va. Se va. Se monta. Sí. No se baja hasta la última estación. Pero el pedo fue que la primera vez, o sea, yo iba a ir a Parras, Coahuila, a una boda de un amigo, ¿no? De los hijos de un amigo. Y entonces, un pendejo, bueno, en fin, invité a este. Oye, me dijo a otro. Entonces me dice, oye, le digo, oye, es que fíjate que tenía, tengo una boda, pero dentro de tres días y no sé si, porque fíjate que, ah, yo voy, pero es en Parras, güey. Sí, sí, yo voy. Por eso. Entonces dije, ay, chingada. Hace mucho que no voy al sur, te dice. Nos vemos tal día, nos vemos tal día en el, en el, le dije, oye, pero ver mi familia. O sea, va a ir Alfonso y va a ir Enrique, ver Gabriela, que no le hablo. Saludos a todos. Es toda la familia, güey. Sí, 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 sí voy. Ok, este, pero mis hermanos son así como raros. Sí, sí, no, sí voy. Por eso. Bueno, está bien. Allá vamos, tenía, llegamos a Lima en primera, yo, por supuesto, en turista. Te ofrecí mi lugar, sí o no. Con mis hijos. Te ofrecí mi lugar, te ofrecí mi lugar. Con mis hijos. No, sí, pero a mí me pasaron gratis, porque como siempre, señora, sí, pásenle gratis. Es impresionante cómo la reconocen absolutamente todos, en absolutamente todos lados. A ti también, güey, a ti también. Sí, pero yo creo que tú todavía como que a la gente le causas un impacto de... No, pero es como de... Como de hace cretitos. Como de miedito. Ajá, sí, sí. Sí, cabrón. Como dice Matías, intimidas, ma, es que intimidas, ma. O sea, yo siento que se quedan en asombro, pero a metros de distancia. Sí. A mí sí, sí, no hay nada de eso. No, contigo vienen y... Llegan directo a... ¿Qué trazas, Ricardo? ¿Cómo estás, cabrón? Ah, bien, bien. Pendejo, ¿eh? Y yo así de... Yo así de qué pedo en el aeropuerto. O sea... Encima de él en primera. ¡Mi carnazo! Oye, espérame. Y luego él quería quedar bien conmigo, ¿no? Entonces llegamos y... Renteé un coche, este, tal, no sé qué. Me pasa, por favor, la camioneta, ¿no? Este... No, aquí no hay de esas. No, pero es que yo renté esta camioneta. No, pero aquí no hay de esas. Estuvo bien chistoso. O sea, esto riontas, pendejo. Aquí... ¿Cómo que cuatro caballos de fuerza? Ah, cuatro caballos. Cuatro caballos. Cuatro caballos. Güey, sin mamada le digo, bueno, a ver, ¿cuáles tienes? Y tenían ahí en mi cadito, pues, como que los coches que tienen en esa sucursal. Entonces, lo agarro, lo vemos y decimos, ah, pues, puede ser este, ¿no? Órale, este. De estos, ¿los tienes todos? Este estaría bueno. Ah, no, de ahí no tengo ninguno. Y nos dice... Pero volteé. Güey, no, no, no. Saca su celular y nos enseña dos fotos. Tenemos este y este. Bueno, este ya no. Es más, el único que tenemos está aquí afuera. Y así fue, güey. Nos fuimos y, bueno, córrele, pues, vámonos a Parra. No, primero fuimos a los... A Don Leo. A Don Leo. A Don Leo. A Don Leo. Un viñedo espectáculo. Entonces, yo, o sea, yo dije, pues, ¿te vas a dormir conmigo, pendejo? Cabas separadas. O sea, él con mi hijo y yo con Elizabeth también. Ok. Mi hijo, que es fan, ¿no? Saludos, mate. Voy a dormir con Ricardo, mamá. O sea, somos cuates. Ay, no mames. El pobre del hijo ahorita escuchando eso. No mames, mamá. No mames. No lo dije tan así. Ay, ya, mamá. No, yo le... Sí, sí, claro. Va a decir. Ok, córtenme. Así con sus amigos viendo el episodio. No, no pases igual. No pases igual. Ya acabando, le dije, ¿qué tipazo? Yo dije, buena gente del chavo. Es a toda madre. Sí, es tipazo. Es a toda madre. Lo conocimos justo grabando Divina Comida y me acuerdo que es Lobo y yo lo estuvimos platicando de qué cosa que, o sea, está muy chiquito y ya es como un niño, ya es un niño grande. ¿Puedo contar una cosa? ¿Puedo contar una cosa? ¿Te acuerdas cuando yo fui a tu casa que te dije, puta, tengo un chorro de frío? Y me sacaste una sudadera divina, hermosa, pesadísima, súper nice. Ya ven que este, yo como no sé de marcas, o sea, era una what's a scare, Faro, ¿no? Era eso. Era Scaro, ¿no? Era eso. Entonces, llego a la casa, con ella y me dice, Matías, porque no se la devolví. Dice Matías, no mames, ma, está increíble, está increíble. Sí, le dije, pero es Lobo. No, ma, déjame ponerla, o sea, ¿cuánto se la devuelves pasado mañana? O sea, déjame ponerme la mañana para ir a la escuela. ¿Ves las historias de Matías en concierto? Con la chamarra de Lobo. Diciendo al fotógrafo, hazle close. Güey, ¿tu chamarra ya fue a Islandia? No, mames. Quédatela, güey, ya viajó más contigo que contigo. Ya fue a Islandia, no, primero fue a Londres, Islandia, Londres de regreso, a Chile, a Argentina, a Estados Unidos, a Miami, así ya. ¿Mi chamarra conoce más lugares que yo? Monclova. Monclova, para empezar. Sí, entonces, sí, yo ya no te la voy a regresar. No, 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 por favor. Ya no hay manera. Por favor. Ni aunque la mande a tintorería ni nada. En fin. Ajá. Este queriendo quedar bien con nosotros, rentó esa cosa y llegamos en una, ¿no? Total, íbamos así. Todo era romántico, güey, o sea, yo al lado de él, como hace cuenta, como cuando estaba yo casada y que tenía, ¿no? Sí. El papá, la mamá. Los dos cantando de los niños atrás. El papá. 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 Sí veníamos. Sí veníamos cantando. Sí, canticante. No, pero veníamos canticante. Y brillas, y brillas tan lindo, y brilla más. Y este así de, ¿qué son esas canciones? Pero bueno, ¿ok? Todo iba perfecto. De hecho, salió el arco iris. Un arco iris espectacular. Sí, o sea, la verdad, todo como que ella está diciendo, no, y estás rifando. Espectacular. ¿Nos dieron de cenar en Don Leo? ¿Cómo nos dieron de cenar? No, no. Es que te digo que, o sea, por más que digas que a mí también me conocen, no, o sea, el que llegue ella al viñedo se vuelve un, está Susana Zabaleta en el viñedo. Saca el vino bueno, no las mamás que vendemos. Sácalo. Sin mamada, sin mamada, o sea, a todo el mundo le ofrecen él, ah, mira, prueba esta copita, tal, o sea, como que el, el, la experiencia, digamos. Pero además, por venir con Susana, hombre, nos tocó ir a las barricas, ir probando de uno en uno, así de la misma barrica. Este vino, lo hice yo. Ay, entonces, a ver, güey, pinche mezcla, ¿no? Esta es mi mezcla y solo hay tres barriles. Y dices, ay, no, nos pusimos una peda. Sí, pues sí, eso es lo chido de ir a esos lugares. Porque ya el sexto barril te vale, verga, cómo es la elaboración. Tú dices, sí, güey, otra vez. Sí, está chido ese barril también. Sí, güey, ya el sexto barril. Y aquí camina un caballo. Me va de verga. Me va de verga. Yo estoy pedísimo. Todo iba perfecto. De hecho, en la noche le dije a Matías y a este güey, les toqué en su puerta. Oigan, vamos a, el lugar era increíble donde nos dormimos. Altamente recomendable si están, si están por allá, ir a Don Leo. Pero creo que no se renta, sí. Pero, entonces, vamos a ver. Para la experiencia civil, no, la Susana solo yendo con Susana. Pero, al día siguiente, todo era así como, Este agarró una bici eléctrica y yo agarré otra bici, mis hijos otra. Viene la novicia rebelde tú, ¿no? Es que además eran como 20 kilómetros de poder ir solitos en las bicis. Y haces el sol cayendo en las montañas. Era espectacular. Güey, me imagino cabrón una película. Era Disney. Era una comedia, ¿eh? Está bien bofeado. Es que ahí te va. El noveno cigarro de la noche a la mañana. No, espérate. Sí me dio casi un ataque de... Ay, aquí se acaba el rancho. Sí, aquí se acaba. Qué increíble, mamá. Les dije, ¿ya vieron las nubes? Creo que va. Yo... Y empieza a caer una tormenta. Y empieza a caer una tormenta. Y nosotros a 20 kilómetros de donde teníamos que regresar y en bici. Ajá. Y entonces... Y yo traía la eléctrica. De esas que le das poquito. Y solita te lleva. Ajá. Y este... Voltaba estoy. O sea... Claro, güey. Pero hubo un momento en el que me tuve que rendir, güey. Porque sí empecé a sentir como se me salía el corazón ya de las costillas. Y Matías le decía, ¿estás bien, Ricardo? ¿Estás bien? Sí, hijo. Sí, sí, sí. Así fue. Me dio mucho oso porque sí se siguieron sus hijos. Y de repente me dice, ¿sena más bien? Y le digo, ahora sí ya tengo que aceptar que estoy al borde de la muerte. Ya no podía. O sea, yo daba un pedazo más. Nunca te he visto subirte una bicicleta en mi vida. Ni estacionaria, güey. Ni estacionaria, cabrón. Qué mamada. Una vez lo vi entrar al gimnasio. Una vez. ¿Sí? Una vez. Yo se lo recomendé porque estaba cerca de la casa de los dos. No, y fuma, güey. Pasó, me saludó. Se fue a la verga. Nunca más en la vida volvió a entrar. O sea, no. Entonces, yo sí me preocupé. Dije, puta madre. Van a decir que lo maté. Y luego van a inventar. Estaban en la habitación. Ella montada sobre él. Y no, y murió así o algo así. Dije, no, madre. Ya estoy viendo los titulares. Amarrado con rosas, ¿no? ¿Sí te gustaría morir así? Pues de eso en la bicicleta mil veces. Sí, ¿a qué digan? ¿Han pensado en eso? Se bofeó y se murió. Es que si hay formas bien estúpidas de morir, ¿no? Ya sé, güey. Sí. Y le ha pasado a mucha gente. Claro, que en el mismo velorio le hace... No mames. No mames, pobrecito. Es como el chiste del cojo feliz que dice como de... No quieres ser el güey que si se volteó el camión, tú eras el que iba cagando, ¿no? O sea, que digan al rato así, 19 muertos, uno de ellos completamente zurrado. El miedo lo invadió, Joaquín. Sí, hay formas. Por ejemplo, atropellado, ya se sabe, es un cliché. Pero morir atropellado sí es, no mames, güey. Tantas cosas que se salvó la vida y te moriste atropellado. Y es inevitable sentirte bien, naco, cuando te atropellan. O sea, a mí me atropellaron una vez. Y yo recuerdo, durante el impacto, en ese milisegundo, yo estaba pensando, no mames, qué naco. No mames. ¿Y te pasaste por idiota? O sea, como de yo las puede... No, la verdad fue un pendejo. Fue en la Condesa. Yo en ese entonces tenía un departamento muy cerca de... Sí, yo llegué a grabar ese día después de que me atropellaron. ¿Ibas al gimnasio? Sí, de hecho iba al gimnasio. Por eso no voy, por eso no voy. Ah, ya entendí. Dios te está aquí esquivando. Iba yo saliendo del gimnasio para irme al departamento a bañar. Y ahí hay un como... Una como rotondita retorno en el que... Pues sí tienes que voltear a ver como tres calles antes de tú acelerar y dar la vuelta. Pues alguna persona que está en la vuelta, nomás volteo que de la derecha no viniera coche. No volteo a la izquierda. Acelera y yo estaba en el cruce. Además con el verde peatonal. Y me da por un lado, ruedo, le pego a su espejo a un lado y a la hora que me levanto se peló el güey. O sea, ni siquiera para ver si estaba bien o algo. Como que se ve que se apanicó de... Uy, me lo van a hacer de pedo y se echó. Y ahí es cuando dijiste nunca más al gimnasio. Dije, ya al gimnasio ya. Gracias Dios. Ir al gimnasio. Gracias Dios, yo te vuelvo a retarte. Pero güey, luego es increíble. ¿No han visto videos de cómo atropellan gente? La mandan a casa de la chingada. Y les valen mal. Se paran así como si fueran muñeco de prueba. O los que frenan así, cabrón, y luego se les trepa una moto y el pobre... O sea... El de la moto sale huevos. Sí, no mames. Y se vuelven a parar. ¿Estás bien? Sí, sí. Bien sacadas de pedo. Sí, parece que lo pasó. ¿Cómo te gustaría morir a ti? Así no. No, imagínate. Yo lo he pensado. Sí, ¿cómo? Muy poético. A ver. Muy poético. Escribiendo un buen. Con tus 20 hijos todos llorando a tu alrededor. No, no, no. Nada de eso. De repente un día en mi cama le hago... Y me hago ceniza. Ay, cabrón. Es un truco de magia, güey. Pero sí es poético. Yo pensé que nos iba a decir una muerte real. No, no, no. No, sí está bien polvo. Bueno, sí me lo iba a decir. Y se convierte en polvo. Ah, bueno. Está poético. Está poético. Oh, seguro que sí le va a pasar. Quizás, quizás es... Seguro que no va a ser que se atragantó con el bolillo, ¿no? En una fogata. ¿Y a ti? Es que se comió un migajón de embola. No, cállate, güey. Imagínate que eso va a ser horrible. Ahogado va a ser. Que se te atragante una madre aquí. Sí, no mames. ¿No se te ha ido ahora sí que por el otro lado? Sí, sí. Una vez. Lo recuerdo muy bien. Siete años tenía yo. Ya lo he dicho. ¿Siete años? Una quesadilla que me compró mi papá en la Roma. Porque tenía queso oaxaca. No, no. Haz de cuenta. Imagínate. Y yo como perro que no había comido en tres días. La vergüenza de tus papás. Es que murió esto, ¿viste? Sí, güey. Una quesadilla. Sí, güey. Pero yo recuerdo en esos siete años, güey. Se atragantó con una quesadilla. Siete años de vida que tenía yo. Siete años. Toda mi vida pasó ahí en esos segundos. O sea, yo recordé todas mis cositas de la infancia. Pero, güey, te eran siete años. Ya, mame. Sí, era conocer a Santa Claus. No, pero sí te pasaba todo. Y nada más sentí los vergasos acá de mi papá. Y ya lo logré sacar. Pero yo creo que ahí estuve un punto de amor. Era todo el queso. Yo también, un aborazado, Susana. Sí, ya sé. No me tienes que decir. Te he visto. ¿Viste lo que le di de cenar? A mí me gustaría que fuera a lo grande. Tú sí nos diste de cenar chingón. ¿Verdad? ¡Tamadre! ¡Qué re... Te lo mereces por el seis, güey. Te lo mereces por el seis, güey. Te he estado defendiendo, pero te lo mereces por el seis. Sí nos diste de comer, güey. Sí, estuvo rico, güey. Nos la pasamos bien. Oye, ¿qué traje de Juan Gabriel? Yo no voy a dejar de hacer público el que era mi menú ideal. ¿Cuál? Nada más me dejaron los chilaquiles. Yo no quería servir un hot cake. ¿Tú crees que yo realmente le diría ay, tengo tu hot cake? Yo iba a servir... ¿Te dejaste pinche manipulado de mi mierda? Porque yo no los intimido como tú. Yo sí digo, sí, bueno. Yo no sabía que se les puede decir, ¡lárgate de mi casa! Pues no, yo no sabía. De haberlo sabido antes... No, yo esa primera vez que escuché yo te dije, ay, verga. Pero espérate, a ver, no se vuelvan como yo. Eso no es bonito. Eso no es bonito. Te llevaron a tu límite. Me llevaron a mi límite, pero no sean como yo. Ustedes tienen que ser otras personas, son otras generaciones. La primera mesa, creo que es la más retadora porque es en la que por primera vez vemos qué implica la grabación. O sea, creo que ya nosotros ya sabíamos más o menos qué esperar después de que vimos cómo fue en la tuya. Y ellos también, claro, y ellos también están como de a ver qué es lo que va a pasar, a ver si no está aburrido, a ver si no sé qué, porque me imagino que antes... Bueno, sí, han tenido mesas muy aburridas cuando me dijeron, bueno, ya no voy a hablar. Sin decir nombres, sí hubo unas que yo dije, neta, no sabes dónde está Argentina. Oye, no tiene nada de comer, ni ofrece a unas papitas. No tiene nada de comer, nada. O sea, ni unas papitas. ¿Aquí? Sí, idiota. Ah, yo pensé que las mesas y yo, sí, un chingo. Sí, claro, ¿qué quieres? Es que desde las 8 de la mañana, por culpa, y él me iba a llevar a cenar y la verdad es que me dio de cenar así. Bueno, yo no cociné, o sea, el lugar, el lugar. Ahí clarito decía 250 gramos, ¿eh? ¿Qué tanto más grande puede ser el brioche? Luego sí es una decepción muy grande en esos restaurantes. ¿Qué? Cuando te traen un pedaz que dices, sí, sí lo voy a querer. Ah, es este ya. ¿Qué? Que está bueno, ¿eh? Sí se ve bueno. Una madre así, ya sabes, una madrecita así. Y este agarró un taco y dijo, ok. Entonces yo llegué a la casa y ya me dio flojera a cenar. Entonces tengo... ¿Qué hubieras de cenar? Pues es que me traen en los bancos. ¿Qué pedo con lo de los bancos? ¿Qué pasó con los bancos? No me asustes. Y ahora es como son. Ah, sí. ¿Quién sabe cómo? Ah, perdón, me equivoqué. Dices, pero no es mi pedo. Ah, sí, pero es que pagué con su dinero doble. Así me dijeron hoy en la mañana. Ah, y es que se hizo el cargo doble. Le dije, pero no. ¿Es verdad, señorita Susana? Pero no es pedo mío. O sea, tú hiciste un cargo. Sí, pero como estaba pagando usted el predial, dije, puta madre. Sí, los del predial no regresan el dinero. Lo caído, caído, dicen. Sí. Ya vimos tu jardinsote, te dicen. Que te lo comentan como si no fuera pedo de ellos, ¿no? Como si te dijeran llegó de cara la luz. Oye, me dejó un cargo doble ni me avises y corrígelo. Oye, ya viste, Susana, te vas infartar. Exacto. Un cargo doble. Así, güey, así. Y uno no puede decir nada. ¿Tú cuánto ejecutiva? Hoy es el día de suerte de ese negocio. ¿Nunca les ha caído dinero que no es de ustedes? Que por error alguien lo deposita mal. Yo no he dicho nada. A mí una vez. Y me acuerdo que era cuando yo apenas estaba empezando a sacar para la renta. Me acuerdo que me depositaron 10 mil pesos de más de no sé qué producción. No fui yo, mi amor. No, no, Susana me da una mensualidad choncha. No, no, no. Ay, qué rico. Y la verdad yo no pensé que se habían equivocado y me lo gasté y cuando me lo pidieron ya no lo tenía. ¿En qué te lo gastaste, idiota? Pues en comida. En esa época era comida y renta. Sí, órale, gracias. Estos fritos están bonitos. Ay, sí, Fala. Ay, ya metí el comercial. Metí el comercial. Con fritos las reuniones son más placenteras. Así, Ditos. Tienen limón. Desde 1919. Así, Ditos. Oye, dato interesante ahorita que decías que se estudió en Florencia, que qué hecho, que qué no. Me enteré ayer. ¿Eh? Ahorita que estamos mamados con el doblaje. Ok. ¿Qué princesa de Disney crees que es Susana? Es una princesa de Disney. ¿Cómo crees? No me digas. El colobado de Notre Dame. Sí, es ella, es ella. Esa princesa. No, no eres el colobado. Sí. No, la princesa. La princesa. ¿Cómo se llamaba? Esmeralda. No, quedaría de Esmeralda, ¿no? No, es Esmeralda. Ah. ¿Eres Pocahontas? Es Pocahontas. Ya me va a gustar Pocahontas, Susana. ¿Eh? Antes no te gustaba Pocahontas por India. Antes me encantaba, ahora me va a fascinar. Yo hice, ¿por qué? ¿Por qué? Pero qué cabrón, ¿no? Qué cabrón. ¿Cómo llegó a ti ese papel? Ni conocí a Rosy, creo. O si ya nos conocíamos. Sí, fue mi primer contrato. Ah, cabrón. Fue tu primer contrato. Pero ni siquiera hice audición o no. ¿Rosy dobló al pu... Ahí hicieron click. No sé si hice audición o no. No, claro que hice audición. Pero lo dijo con una naturalidad. Claro que no. ¿Qué pasa? Estás pendejo. Oigan, ya se me cayó esta madre. Ah, para esto no lo escucha, ¿no? A ver, sí. Ah, no importa, lo pongo ahí, ¿no? Sí. A ver, canta tantito. ¿A poco no tienes un pájaro así como que... Ariel, la sirenita. O sea, él sí se sabe todo. A ver, si a los errores... ...ya los engaños... ...da los tiene premios. Tum, 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 tum. Hubiera varios ya ganados. ¡Saludos, Tatiana! No me interesa tener novio, ya lo sé todo, ya lo sé todo. ¿A quién crees que engañas? Él es lo que tú más quieres, ocultar lo tratas. Es hermoso lo que sientes, no lo disimules. Bien sabemos dónde está tu corazón. No van a hacer que lo digan, no, no. Sin ti, no hablaré de mi amor. Me sentí bien filotetes, güey. Y ahí, así me voy a morir. ¡Déjala! Y esa fue mi muerte. ¡Esa mujer te hace daño! Esa es mi favorita de mí. Yo sería filotetes, güey. Esa es mi favorita de mí. ¿Tú eres Hércules o qué? Pues, a mí me... Porque a todos les ponen su marca, güey. Hércules era Ricky Marcos. A mí me es muy inspiradora esa película. Haces his tenis, hinche Hércules. Por eso haces sus tenis. Sí, claro. Sí, haces sus toques. Con sus chanclas aerodinámicas. Exacto. Sí, güey, eres Hércules. Sí, güey. Es Hércules. Haz tus chanclas aerodinámicas. Me necesito conseguir un chaparrito calvo que me ponga mamadísimo. Y yo soy... Tú me vas a poner mamadísimo. Te voy a poner mamadísimo del hoyo. Ya, perdón, perdón. Ya nos excedimos. Ya nos excedimos. Ya nos excedimos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Sabes qué deberíamos hacer, Susana? Tú eres Hércules y yo soy, ¿cómo me llamo? Megara. Megara. Y te voy a engañar con Hades. Pero Meg, ¿cómo hablaba así? Era algo más como, ¿pero por qué Meg? ¿No? Pero Phil, estoy enamorado, Phil. Ah, pero era padrísimo. Era como niño fresa. Era cuando Ricky Martin no aceptaba que le gustaba la longaniza. ¿A poco sí? Creo que todavía no, ¿no? No sé. Creo que todavía no lo acepta. Oye, pero qué bien lo que hizo. Qué bien cómo lo hizo. Ricky Martin es ejemplo de... Ah, sí. O sea, sí ayudó a muchas familias gays a decir... Claro, a decir, güey, acepte. Y a muchos que salieron del club. Y también le rompió el corazón a muchas señoras con un calendario de Ricky Martin. No, hay mucha gente que cree ahorita que Hércules es gay. A la fecha. Oye, ¿y has hecho más doblaje? Sí. ¿Cómo se llama el Aceitoso? Buggy, el Aceitoso. Buggy, el Aceitoso, que era una súper sexy, que era así como... ¿Buggy, el Aceitoso? Eran uno sacado de una... Ferroelita y de mecánicos. Ah, pero es historia usted. Esquilos mortales de acá. Y luego hice la boa en... ¿Cómo se llama? Ah, en el Luro de la Selva, güey. No mames. ¿Cómo se llamaba esa...? Este... No era con N. No, esa es Nagini de Harry Potter. ¿Cómo se llamaba? No sé, pero también era súper sexy. Sí, 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 claro. Era muy... Como... Caca. Exacto. Que además era así como de... Confía en mí. Como te digo... Arricado con los ojos así. Sí. Sí. Yo como Mowgli. Yo como Mowgli. Hay un chamaquito. Oye, sí podría ser Mowgli. Yo creo que soy más Mowgli que Hércules, la verdad. Ahorita, la verdad, es un poquito más Balú, ¿no? Qué perro. Es que Mowgli está muy flaco. Mowgli está muy flaco. Mowgli está muy flaco. Oye, y luego ya viste que se va a dejar el pelo larguito. Se ve muy bien. Es mi Pedro Pascal joven. Sí o no. Sí o no. Sí me gusta. Sí. Se ve muy bien su look. Ponte los lentes de Pedro Pascal. Aunque los de estos son de... ¿Cómo dice? ¿Cómo dice mi cuñada? ¿De pandilleros? De presos. Ah, de... Los tatuajes son de presos. Sí. Ah, sí, de carceleros. Así le dicen. Así me dicen a mí también. ¿Ah, sí? Sí, a la fecha. ¿Toda tu familia? Pues ya lo disimulan un poco más, porque saben que los queman la cotorrisa a los pendejos. Pero te ven así como de... A ver, ahí está. Sí. ¿Ahora qué te hiciste? Ah, sí. O sea, ¿qué te hiciste ahora? Tal cual. Ay, es lobito. Es que no. Sí. Es que ya no te vas a ver. Ah, y es que eso está muy bonito en una hoja, pero... ¿Pero por qué ahí? ¿En tu piel que te dio Dios nuestro Señor? Y cuando tengas nietos... Y tú sabes que la piel se cuelga, ¿no? Ajá. ¿Qué vas a hacer entonces? Al rato tu león va a parecer hipopótamo. Sí. No, o lo vas a tener aquí el león. O sea, si se cuelga. Si pinche Julio César ya va a parecer el loco Valdez. Qué loco Valdez. Está padrísimo tu tatuaje del loco Valdez. No mames, que eres fan del loco Valdez, güey. ¿Y estás todo tatuado? No, nada más los brazos. O sea, ¿la espalda nada? No, 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 nada. ¿Nada? No, nada. Bueno, sí tengo un Simba aquí. ¿Por qué te tatuarías? O sea, ¿por quién más te tatuarías ahorita? O sea, que dijeras... Por, obviamente, si tengo hijos, con hijos. Ajá. Ah, yo le vi... Creo que lo único más bonito que lo he visto a Chucho Choa es la huellita de su hija. Eso está muy tira, ¿no? De recién nacido. No manches, y qué bien la hicieron perfecta, así. Su piecito. Eso está súper chido. O la fecha, ¿no? Así. Sí, claro. Como en números romanos. Eso está padrísimo. ¿Tú qué te tatuarías? Susana Sabra. Obvio. Yo pienso acá en el pectoral derecho. O bueno, chichi. Chichi derecha. ¿Tú tienes este...? Y en este Pocahontas. Encontrándose las dos, así. Ándale, como si fuera poster de... Ya con la edad, ya con la edad sí te pasa eso, ¿eh? ¿Tú nunca pensaste en hacerte un tatuaje? No, nunca. ¿Por qué? ¿Sí te ganó el cliché de... Ay, no, porque dije, me voy a aburrir. ¿Sí? Yo siento que me voy a aburrir. Puede ser. A mí no me ha pasado, ¿eh? ¿Te ha pasado que lo ves y dices, ay, ahora quiero que se quite? ¿No? Aunque el otro día en un llamado me maquillaron el de la mano. Sí sentí el como de... La discriminación. Sí, sí, sí. ¿Un llamado de qué? Sí sentí un llamado de... ¿Vas a entrar a la casa de los famosos? No, no, no. Un cameo. Un cameo ahí que verán en una serie. ¿Te imaginas tú en la casa de los famosos? Yo creo que me doy un balazo. No iría. Me doy un balazo. No iría. Segundo día o les doy un balazo. Creo que somos muy ansiositos como para poder estar en una cosa así. No, y para dar chisme de como un pendejo que ni conozco, güey. ¿Qué se necesita para entrar ahí, güey? O sea, qué... Hambre. Sí. Sí. Sí, güey. Tu calendario del año completamente libre. Obviamente, güey. Sí, obviamente. No, es un rally show que va a haber todo el mundo. Sí, sí, sí. Obviamente. De entrada, lo que requiere es que te digan... ¿Por qué quieres que te vean la cola todo el mundo? ¿Por qué me quieren ver en mis momentos más íntimos, güey? No mames. De entrada, requiere que te digan, este año, ¿qué tienes? Y que veas tu calendario y digas, absolutamente nada. Perfecto. Esto dura medio año. ¿Qué tienes de aquí a de noviembre? Verguísima. Verguísima. Y luego, antes de entrar, los critican. Y después de entrar, los critican. Y hablan de toda su vida, de lo que has hecho. Para mí es una fama muy mal encaminada. O sea, fuera de Wendy, que ya llegó siendo lo que era Wendy. O sea, creo que todo lo demás son polémicas mal encaminadas. Sí, en reality no hizo a Wendy. Wendy hizo a la reality. Wendy hizo a la reality. Ya se verá ahora, güey. Yo era fan de Wendy desde antes. Sí. No, Wendy es cagadísima. Con todas sus amigas. Super natural. No manches, yo las amo, las amo. Wendy era el reality show. Obviamente había pivotes ahí con los que rebotaba cosas, pero Wendy era el reality show. No, hay gente a la que le fue muy bien, pero sí, definitivamente. Necesita estar hecho de una madera muy particular para que tú digas, vaya, ojalá eso. Sí, 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 sí. Sí está muy cañón. Y no, no. En el caso particular de Wendy, sí llegó a decir, miren cómo se hace pendejos, ¿no? Exacto. Porque además, inamable. Ajá. Siempre chida. Encantadora. Nunca fue así como, sino en encantadora. Sí. No, a ver, creo que fue la primera chica trans que se ganó al país, ¿sabes? O sea, que el señor homofóbico que estaba ahí con su caguama, qué bien, me cae la pinche Wendy. Es eso, es eso. Sin que ella se dé cuenta, güey, si dejas en el subconsciente un paro muy adentro. Construyó un puente muy importante en cuanto a la percepción de las mujeres trans para un chingo de gente que como que no había logrado conectar con una y con Wendy. Por lo menos, por lo menos, ya escuchas el bueno, si son como ella, está bien. Exacto. Si son como ella, los qué? Ajá. Si son como ella, ajá, es el tipo de sí, los acepto. Está bien. Sí, sí, es terrible, pero sí. Sí, es de la verga. Pero es un paso a la vez. Y con este reality, sí fue turbo de para que vean, güey, dejen de mamá. A mí me encantó el trabajo que hizo. No lo vi, pero veía este en el resumen. Es muy natural, es muy cagada. Tiene una agilidad mental, cabrón. Oye, y a ver si todo vemos, todos vemos esos programas resumidos en Tik Tok y no los vemos en donde deben de estar. En qué? En qué? Qué ganan ellos? Es que no entiendo. Yo sigo sin entender. Me parece un fenómeno muy extraño. O será que Tik Tok les compra o cómo? Pues al parecer tengo entendido que que en cuanto a números en tele abierta, sí, sí fue un respiro de aire fresco, porque sí pasaron a gente de Internet a otra vez ver como tal televisión. O fue el pico de rating que no habían visto en cuatro o cinco años. Ah, tú dices que lo vieron en Tik Tok y dijeron ah, está chido. Lo voy a ir a ver para allá completo. Y luego entró el. Sí, como que la gente de Internet, la gente de Internet dijo ah, hay algo que ahora sí ya me interesa en tele. Ajá. Vamos a prender la tele. Por Wendy. Vamos a desempolvarla. Wendy jaló toda esa gente para allá. Quiero ir a ver a Wendy ahora convivir con estos idiotas. Ahora, ¿ustedes creen que con la gente que va a entrar ahora? Porque creo que va a volver a ser. Sí, se va a volver a ser. Bueno, sí, obvio, la van a volver a ser con el putazo que fue. No, fue un putazo. Y claro que salieron gente que le benefició, güey. Poncho se la sabe cabrón, güey. Poncho todo el tiempo está escogiendo a ver qué lo mantiene vigente. Sergio Mayer también, también es un tiburón de realities, ¿no? O sea, ya sé. Lo saben hacer, güey. Pero como tal el corazón de lo que de donde nace el reality para mí es. ¿Qué? No, es deleznable eso, güey. Es estar ahí 24-7. Pues te consta, güey. Nosotros estuvimos cuatro de... No, 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 está muy cabrón. Está pesado. ¿Te lo han ofrecido? Sí. ¿Qué te han ofrecido? ¿Qué hace famoso? Big Brother. No, Big Brother. Big Brother. En el momento más alto de Big Brother. ¿Qué temporada fue? ¿Sabes qué generación fue a la que te habían ofrecido entrar? No, pues estaba Pedro Torres, imagínate. Estaba Pedro Torres. Y de Garay. Y de Garay entró, ¿no? En la generación de Big de Garay. Ah, en la generación de Big de Garay. Pero, o sea, es que no sabes lo que estás diciendo, le decía yo. Es que entiende, que luego después me dejaron de hablar para muchas cosas, porque si no... Si no se... Es como todos, ¿no? Si dices que no algo, luego ya te... No te vuelven a hablar hasta quien sea. O sea, si no haces lo que yo te diga. Te vas volviendo persona non grata para la empresa. Exacto. Porque no dices que sí. Pero yo les decía, es que no es por el bien mío también, es por el bien de ustedes. Imagínate yo en un Big Brother, o sea, ¿qué hubiera pasado? Hubiera estado muy cagado verte ahí en Big Brother. Pero yo creo que no hubieras aguantado ni 15 días. ¿Sabes qué? Que yo soy muy piqui con las cosas. Me pasa igual. Bueno, como tu casa, tus cositas. Tú también eres como, ¿no? Yo con uno que estuviera roncando ya habría pedido un revólver. Alguien que huela mal. Alguien que huela mal. Sí, no, no, mami. O estos güeyes que les vale pito comen y dejan todo ahí o el papel cagado en el bote. Digo, no, puedo. Te toca hacerte de un equipito, de un grupito de amigos con los que metieron a la casa. Con los que más o menos empatan. Ajá. También deben haber momentos en los que estás en el sillón con ellos y dices, no, mami, es que estos son mis amigos. Sí. Pues que nos la jalamos. Con la cara. ¿Sí hacen eso? No. ¿Cómo que es? Sí, nos han contado, nos han contado. ¿Qué? Facundo nos lo contó una vez, ¿no? ¿Qué? Facundo, ¿fue Facundo? No quiero quemar a Facundo, eh. No quiero quemar a Facundo. Ay, no, amamos a Facundo. Facundo es lo máximo. Fíjate, lo amo. Yo lo amo a ese güey. Facundo es top. Ese también está en el espectro. Es la verga, sí. Estoy de acuerdo. ¿Verdad? Estoy de acuerdo. No, es que todos estamos en... Hola. Deberíamos de tener un club. Ese también. Los del... Claro que está en el espectro. Pero sí, como no hay... Ahora que no hay celular... Antes no te importaba que no hubiera celular porque no existía el celular. Por eso no te importa. Pero ahora que existe el celular, sí te da una ansiedad muy cabrona no tener el celular. Hay más de un mes, güey. Está cabrón. Entonces, ¿qué te quedaba? ¿Pues quién nos la jalamos? No. Sí. En serio, eh. ¿Y a dónde se metían? ¿Si se veían todas partes? Pues dicen que ahí en el cuarto, ¿no? Es que yo creo que más bien eso es lo que ya no sale en tele. ¿O con una colcha así o qué? También. O sea, en épocas de Big Brother así le hacían. Güey, ¿han visto Acapulco, Chávez? Yo no lo puedo creer. No, nunca. No lo puedo creer. También lo ofrecieron. Soy una tía. No lo puedo creer. O sea, ¿estás indignado de lo que se ve? Indignado. ¿Qué se ve? O sea, indignado de por qué no estoy ahí. La cola de la gente. La cola de la gente. Pero ya un tijereteo, una horchata, un yo te ayudo, vamos a ponernos el condón en el programa. No. Te lo juro por Dios. Lo censuran, pero lo pasan. Te lo juro por Dios. Y las declaraciones como nosotros en Divina Comida es le metí la verga completa. Cuando introdujo su verga, yo pensé... Sí. Aquí ya llegó la que se va a comer más vergas. Y está así. ¿Crees que esto te va a funcionar, mi vida? Pero ¿y los hombres cómo le hacen? O son profesionales de eso. Son profesionales. Al chile sí. Son profesionales. No, güey. Es que... Sí, hay que tener aguante. No mames. O sea, como... Si de por sí... O sea, háblales bonito. Crea un ambiente bonito. No, esos güeyes son casanovas. Ahora, ¿cómo le hacen? Yo creo que ellos sí trabajan en eso, en lo del problema. A ver, desde que los castean, es ¿a quién le encanta coger? ¿Quién aguanta tres botellas antes de acabar dormido en el cuarto? O sea, buscan específicamente estos perfiles de... Este güey no va a parar de coger, no va a parar de tomar, y además, si alguien lo voltea a ver feo, le va a cantar a unos chingadas. Eso le dicen a ellos. ¿Y a ellas qué les dicen? Lo mismo. Fíjate que yo alguna vez me enteré más o menos de cómo era el proceso de casting de Acapulco Short y sí les preguntan... Les hacen muchas preguntas sexuales. ¿Cómo que...? ¿Vas a dar cuenta? Yo escuché que les hacían una pregunta... ¿Te gustan conilingus? No, que les hacían como pregunta ¿cuál es la máxima cantidad de pitos que has tenido a la vez? O sea, será parte de la entrevista. ¡Guau! ¿Quién se lo contó? No, es verdad, ¿eh? O sea, aparte, cada temporada tiene que superar a la anterior. Entonces, la primera empezaba como... Pues sí, terminamos cogiendo. ¡Qué vergüenza! Y ahorita, ya es en el señor Ferro. Güey. Como si fueran las maquinitas. Como guacamole, ¿no? ¡Ayúdame! Sí está cabrón. No, y obviamente, producción cada vez lo sabe hacer mejor y agarra los clips. Pero no me importa que lo hagan. El pedo es quién lo ve, güey. Ahí es donde dices ¿cómo es posible que vea a la gente? O sea... Sí. Y ahí me tienes... A mí me eché nueve temporadas. Pero se aplica con todo, ¿eh? También mucha gente dice ¿cómo ve gente la cotonrisa? Y ahí estamos... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Culo! Bueno, sí, verdad. Sí, nos falta sexo, güey. Tú has visto, por ejemplo, una de estas madres pornográficas que antes eran películas y llegaban y... ¡Hola! Ahí te veo un dato bien interesante. ¡Oh, señor González, qué grande es usted! ¡Ja, ja, ja, ja! Y... ¡Oh, sí! ¿Crees que soy grande? Sí. ¡Oh, siéntate y platiquemos! Ah, esas son las pelis italianas. Sí, 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 las europeas. Esa es... Si algún día vi... Un peluchote. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, en esas épocas parece... ¡Familia peluches somos! Para eso fue extraño de tapete, ¿no? Sí, este me gusta. Con la voz. Sí, era como de amachetazo limpio, sí. O sea... Pero sí, tenía una historia. Había guiones, había directores de cines reconocidos que escribían porno. Pero además, plomeros y... O sea, ellos hacían su... De verdad querían ser actores. Sí, sí, sí. O sea, eran actores frustrados... Silvestre Stallone en algún momento lo hizo. Hizo una porno. Porque era un actor frustrado, no quería perseguir el sueño del porno. Entonces, el rollo era de a ver cómo vamos a llegar. Entonces, eran muy divertidas. Sí. Ahorita, bueno, alguien que me enseñó una cosa, que, o sea, fueron 10 segundos. Dije yo, ¿cómo? O sea, ya como vain pornográfico. Yo soy un romántico, yo me clavo con el video, ¿eh? Yo sí necesito la historia. Cuando llega la electricista necesita saber de cuánto llegó el último bimestre, ¿no? Necesito... No, y aparte, necesito... Qué bien se metió en la actuación mi amiga, ¿eh? Qué bárbaro, me... Por eso te digo que quién ve esas cosas. O sea, una cosa tiene que tener una historia y una... Es verdad. O sea, a mí me gusta más... Creo que aquí lo que causa morbo es lo fácil que es, con unos alcoholes encima, perder completamente la noción de... de la moral, por así decirlo. Igual estaría raro que en Acapulco Shore de repente llegue a un electricista. No, que empecé a agarrar y... Corta ya está cogiendo... A lo mejor sería muy divertido. Señorita Karime. Señorita Karime. Así se llama la... O sea, tú te sabes hasta los nombres, ¿no? Sí, hasta hemos ido a su... Es lobo se sabe todo de absolutamente todos, de la tele, de las revistas, de los realities, de los streamers. Ahora hasta desde Twitch se sabe todo. Tuve una adolescencia muy relajada, Susana. ¿Qué hacías cuando eras chiquito? Nada. ¿Y qué? ¿Pero qué? ¿Lo veías? ¿Lo leías o qué hacías? Pues, de parte fue... En parte fue de rebote, porque yo cada vez que iba al baño había un TV Notas. Y nunca... Y entonces, mientras... O sea... Si hubiera habido ahí un Vargas Llosa, otra cosa habría sido. Un Sor Juana, Inés de la Cruz. Pero sí, había TV Notas y sí me gustaba, la verdad, la verdad. Y entonces leías los chismes. Sí, ahí leía los chismes. Y a mi amiga Maribel Guardia... ¿Cuántas veces no salió, no? Siempre, y qué cuerpo. Que dicho sea de paso, ¿tú siempre te mantuviste en otro estatus, Susana? Sí, eso no. Pero siempre veíamos a Susana como... No, Susana sí es artista. Maribel hasta sacó... No puedo decirle a Maribel que no, ¿eh? Cuando ya caminaba su nieto. Ahí te das cuenta cuánto exprimen a Maribel Guardia en las revistas cuando ves ahí la nota de el nieto de Maribel Guardia ya camina. Sí, pobre. Ah, cabrón, ya cuando hasta la nota es que tu nieto ya camina. Y lo invasiva que era esa pinche prensa asquerosa, güey, ¿no? Horrible. Qué horror. ¿Tú cómo le hacías para como que marcar tu distancia? Porque yo también siento que... A ver, si te ofrecen, este... Oye, te voy... Te quiero pagar tanto para... Y dices que sí, pues ya valiste madre. Sí. O sea, nada más a base de decir que no. Pues sí. O sea, no, yo no salgo encuerada. No, yo no salgo encuerada. No, yo no salgo encuerada. No. Ay, pero sí se te vieron las nalgas en Sexo, Pudor y Lágrimas. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, no voy a salir... Sí, pero tú crees que me encuentre en telehit, pero a ver... Sexo, Pudor y Lágrimas es un exitazo. ¿Qué película, mamón? La primera no fue un éxito. No, mames, fue un madrazo esa película. Yo la veía con... Así, no me dejaban verla y era, vamos a ponerla. Ay, era cochinona. Sí, no mames. O sea, que nunca se vio un desnudo. Sale una espalda... Era muy erótica. Era erótica. Y cómo era grabarla, ¿eh? Padrísimo. ¿Sí? Ay, sí, muy divertido. O sea, Demián era increíble. Impresionante y bueno. Ay, sí, padrísimo tipo. Tengo puras... Muy divertido. Me cuentan puras historias buenas de él que es como... Muy caballeroso. Muy clavado, ¿no? Ahorita yo creo que está como muy metido en el trabajo y no sé qué, pero es chistoso, buena onda, caballero, buen actor. Sí, es un actor. Es como tú de Mecha Corta y hijos de su madre. Sí, una vez hubo una cosa ahí de... Porque estaba Víctor Hugo, el que era mi marido, y tenían una pelea por mí porque yo andaba con los dos. Y entonces, este... Toma uno y entonces lo agarra así, pues, Víctor Hugo fuerte, que es del... O sea, es de una escuela muy... No voy a decir ni cuál porque ya ahorita no se puede decir nada. Y entonces lo agarra muy fuerte y entonces le dice, cabrón, estamos ensayando. O sea, esa actuación, no me vuelves a empujar así porque te voy a partir tu madre. No, 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 no. O sea, toma dos. Ya te lo dije, cabrón, me vuelves a hacer eso y no me... Es que no lo estoy haciendo, es que lo estoy haciendo, no quiero marcar. Este, ¿no? Yo soy del gut, ¿no? Y a la tercera, uy... Algo le hizo en la cara. Es que... Que te toque en la cara es una... Sí, no, no se siente muy... Y así... ¿No? Y, uh, tamán. Se agarraron bien a madras. Sí. Esa queda, dice. Se queda. No, pero es que es muy fuerte. Es muy fuerte. Las cosas que pasan en... Es súper interesante. En escena son bien fuertes y que no se ven, ¿no? Porque sí es cierto que hay hombres que se pasan y antes no se podía decir nada. O sea, es lo que te voy a decir, pero qué tal cuando te toca con tu coprotagónico, ahí tu interés romántico, exacto, y que llega ahí. ¿De cuándo? Sí. Entonces vamos a hacer una escena juntos, Susana. No, o qué te dicen. Ah, entonces, ¿qué? ¿La marcamos? Como si fueras mala actriz por no dejarte agarrar la cola. O sea, a ver, espérame. No, no necesitamos marcar. Es una cosa ahí. Sí, qué línea tan delgada entre... Ahorita a mí me encanta que las chavitas de ahora... O sea, se trae un maestro que te diga, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, o si lo puedes hacer, ¿no? Claro. Pero es que antes era de... Eso siempre tiene que nacir de ella. Oye, me voy a meter en el papel para que sepas hasta dónde. Es que... No mames, no al revés, güey. Sí, cuánta dificultad en eso. Y cuánto ha sido tan difícil el lenguaje corporal de hombres y mujeres, ¿no? Porque como que los hombres dan por hecho que pueden llegar y hacer... Porque así es, ¿no? Y la mujer dejarse. Entonces ha sido... A mí me encanta un poquito en la época que estamos. Ya sé que ustedes están muy cabrón porque todo tienen que... Te puedo tocar, si por eso estás a pendejo. No, ya no es cierto. No es cierto, no es cierto. No es cierto. Es broma. Es que se dejó. Estuvo muy bonito el monólogo y cómo lo cerraste. Ya. Y ahí tienen el episodio, amigo. Bueno, ya nos tenemos que ir. No, pero sí es cierto. Sí, creo yo, muy freudiano y muy simplista quizás, pero somos animales y siempre estamos batallando contra nuestros instintos. Y el hombre tiene que aprender que ahorita ya hay etiquetas, güey, que debes de cumplir porque es otra persona, no es una carne, no es un objeto. O sea, tiene que haber plática, tiene que haber conversación, tienes que antes involucrarte. No puedes nada más llegar así, güey. Sí. Pero creo que también lo adquieres con la edad, creo. Con la edad y también con la educación. Yo creo que tiene que ver mucho la educación. Luego no nada más qué te dijeron en tu casa, también qué ves en tu casa. Exacto. Porque a veces, aunque no te lo estén diciendo, pues si tu entorno te enseña eso, lo normalizas y pues para ti no está mal. Ese es el pedo, normalizar las cosas, ¿no? Y por ejemplo, tú sí lo puedes hacer, pero no se lo pueden hacer a tu hermana o a tu mamá. Ah, ¿verdad, güey? No, y luego esta vara con la que juzgan ciertas personas, este, un conocido, un muy conocido mío, me está diciendo que cortó con su pareja porque no piensa igual que él, porque no tiene los mismos valores. Y vuelto y le dije, cabrón, ¿cuál es el valor? Tú has hecho esto y esto y esto y esto y esto, pero no quieres eso en tu pareja. Qué doble moral tan asquerosa y absurda, güey. Pues sí. Pero así suele vivir muchas personas. O sea, yo sí lo puedo hacer, pero nadie más lo puede hacer, Sí, sí, sí. No, es que yo ya viví, por eso te lo estoy diciendo. Es que yo ya hice. Es como, bueno, no se habla de la iglesia, pero es así, es un poco. Nosotros sí lo podemos hacer, pero ustedes no lo pueden hacer. Dices, coño, pero si tú ya te la pasaste bien rico. No, y aparte que te cuenta que te cuida y lo mío es pecado. O sea, ¿cómo? Y siempre, siempre es bueno ir derecho y al chile. Si alguien se desnuda ante ti de fui así, 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 y me gusta así, así, asado, pues sabes a qué vas, güey. Exacto. Porque luego pretender y es que qué va a decir mi mamá si la llevo a la casa. Que diga a misa la pendeja, güey. ¿Tú qué opinas? ¿El qué va a decir? ¿Tú qué opinas, Ricardo? ¿Tú qué opinas? Es que ya se quedó serio nomás por lo que cambiemos de tema. No, ¿cómo crees? Así me trata todo el tiempo, no fue nada más ahorita. ¿Puedo contar lo último de la boda a la que fuimos? Por favor. Bueno, ya llegamos al día siguiente, no era en Don Leo, era en Parvada. Ah, en Parvada. Llegamos a quedarnos a un hotel divino ahí mismo en Parvada y pues era el momento en que teníamos que ir a la boda y yo como iba a cantar el Ave María y tuvimos que irnos antes, el Señor llegó, o sea, ¿pueden poner de repente fotos? Sí, ¿verdad? Para ellos mandarse. Claro, claro. El Señor llegó no bien vestido. Radiante. Lo que le sigue, güey, ¿no? O sea, sí, sí, ese trajecito que traías. Me queda bien, ¿no? Yo también me lo puse. Yo cuando salió, dije, se sabe, se sabe. Se sabe vestir. No todos son tenis y jeans rotos. No, se veía muy bien. Fuimos y, y, pues, todos, ¿y quién? Ah, hola, hola, hola. ¿Con quién viene Susana? ¿No? ¿Quién sabe? Pero como todos eran grandes, pues nadie lo conocían. De ahí nos fuimos a cenar, como a un rompehielos y no sé qué. Y entonces estábamos con los grandes, con mi hermano y con todos. Sí, había como que dos fiestas, grandes y chicos. Ajá, de grandes y chicos. Sí, sí, sí. Entonces le tocó ir con los grandes, güey. Le tocó ir con los grandes. Todo el mundo así de, ¿y tú qué haces? Y yo, es un amigo, es un amigo. Es, es, ¿qué eres? Pues, no. Dice cosas, ¿verdad? Ajá. ¿No lo conoces? No, no. Influencer. Es un influencer. ¿Qué? Soy influencer. No. Total, o sea, así. Entonces yo lo veía a este güey así como, ¿no? Entonces volteó y le digo, ¿quieres ir con, vamos con los jóvenes? No, mames. Mira, están sirviendo nuggets. Vamos con los jóvenes y me dice, sí. No, porque sí estaba de huevo. Nos fuimos con los jóvenes y íbamos subiendo volteando. No mames, es Ricardo. Es Ricardo, güey. Es Ricardo, cabrón. No mames, es Ricardo. Como si fuera mi fiesta sorpresa que me tenían ahí. A mí me aventaron, güey, o sea. Quítate, Susana, me tomas una foto. Quítate, o sea, claro. Y yo, sí, sí, sí. No lo volví a ver. O sea, dije, wow. No, el muchacho. Allí es donde sí sentí que dije yo, ay, no, sí está. Es uno de los 300 de aquí, pertenece a esos 299. Bueno, somos 299.5 y 300. Somos .5 y .5 de esos 300. ¿Quién les hizo eso? ¿Qué tal? En el evento del 300, donde invitan a la crema y nata de las mentes más brillantes del país. No, tú dices los muñequitos, ¿no? Ah, olvídalo. Sí. Se quería mamonear el slobo. Ah, no, una fan muy chida. Ah, no, ella fue, Gladys, es bien chida. Es de Mexicali, me parece. A ver, acaba lo que estabas diciendo. No, te platicaba. Este evento. Retomemos. Mira, invitan a la crema y nata del país. Ah, sí. Puros pensadores, puros pensadores. ¿Y cómo se llama eso? Los 300. Los 300. Ricardo Pérez Slob. Es que no te lo dicen, pero es básicamente las juntas que mueven a México. Ah, sí. Sí, claro. Eso es increíble. güey. Todos nos ponemos ahí. Es la sucursal mexicana de los Illuminati. Nos repartimos terreno. Illuminati. Sí. Ricardo Pérez Slob. Ahí nos juntamos todos a decidir el rumbo del país. Exactamente. Exactamente. Algo hay que hacer con los oxos. Este año tuvimos que discutir lo de la reventa de roscas en Costco. Ya tenemos que parar eso. Sí, mira, el crimen organizado y así eso. Ay, oiga, nos regalaron roscas y eso me gustó mucho. Sí, aquí mismo. Es lobo, ¿no? Tú regalaste roscas. Oye, pero ahora les voy a decir una cosa. No se puede salir con este a ningún lado, porque entonces llegan y le dicen, hola, oye, fíjate que no pagué la renta. ¿Podrías pagar la renta? Ya me pasó. O sea, ya te pasó. Ya no pudiera súper porque este cabrón llena carritos. Es que no, es que no conviene ser su amiga porque todo el mundo se te acerca. O sea, y él dice, no, es que ya ahorita, o sea, eso lo hago en un programa. Bueno, tú, Susana, no, o sea, no. Tú llenas mi carrito, Susana. Ya te pasó que te pidieron a ti. ya se estaban juntando porque le llené el carrito. Iba por un corta uñas. Sí, no, y la gente pasándote así. O no, así. Rompiéndose la ropita, ¿no? Rompiéndose la ropa. Shhh, chavo. No, pero está bonito. Oye, ahí se da cuenta la gente, o cómo te das cuenta, además de la necesidad, que eso ya lo sabemos, pero de la felicidad que haces, nada más con ver esas cosas. O sea, la gente voltea y dice, no mames, hizo feliz a alguien. Es increíble. Y entonces tú te imaginas que a lo mejor algún día a ti te va a pasar algo bien padre y que también puede pasarte. Y esparces buena vibra. Claro, eso está bien bonito. Y de verdad, de verdad, yo lo dije, hace mucho lo había dicho, lo dijo Lolita y Ale y se me quedó grabado. No saben la satisfacción que da él realmente ayudar. Y hasta lo más mínimo, como de repente darle un billetote a un niñito, pela los ojos así. Era lo que yo le decía a Susana, incluso también viene de una parte también muy egoísta, de a mí me hace sentir muy bien el poder hacer eso. ni siquiera es como de, oh, yo qué tal. No, no, a ver, yo gozo, yo duermo más rico cuando hago una cosa así. Sí, podría ser Golatra también, pensarlo de esa manera. Pero no me hace feliz tanto como de repente hacerlo por alguien más que, por ejemplo, con los tenis. Yo me compraba unos tenis, tres a la semana. Ya sé, güey, chasco, su casa es asquerosa, está llena de cajas. No sabía si tenía manos o el primer día dije, capaz de que hay manos. Me va a matar. Sí, o dedos, no sé, orejas. Casi de tanto me cuidé con puro depravado en Televisa. Y entonces le dije, vamos a hacer un juego, vamos a destapar las cajas. ¿Cuál te gustan más? Y las tiras a la basura. No, ¿a poco no te dije eso? Pues dije, a ver, vamos a ver. Sí. Ay, esta no. Ok, ¿y esta? Ah, no, no. Sí, no, llega un momento en el que tienes que parar. Ahí me tienes como un ñoño de, es que las cajas te tienen que guardar porque no es futuro. Así, así me lo dijo, güey. Eso me lo dije, ay, como Matías. No, yo una vez, tú tienes que tomar esa decisión. Es como, como abrir la puerta a un perro que no quieres. No, no es cierto. Jamás he hecho eso, jamás. No entiendo cómo, cómo llegaste a esa comparativa. Espérame, estuvo tan cabrón. Es como cuando ves un vago ahí que te dan ganas de meterle una patadota. Ahora nada más agarró más a Julián, ¿no se llamaba? A Joaquín. Julián es la mejor. Oye, no ha salido a cámara, ¿verdad? Julián es la mejor. Hay que presentarle a Joaquín. A todos los cotorros quieren conocer a Joaquín. Mira a Joaquín. Y Joaquín. Ay, pero traté de... Gracias, Abril. Eso es lo que debió de haber sido Elvis. Mira. Has visto a mi chihuahua, ¿no? Sí. Has visto a su cara del guálavi que tiene en su casa. Le prometieron que iba a ser un chihuahua como ese. Ay, pues sí, que iba a ser copita de té y zumba le salió. No, fue más bien como decíamos. Chihuahua de pozole. Chihuahua de pozole. Chihuahua de pozole. Chihuahua de pozole. Oye, pero hablando de eso, ¿qué tal que si hay gente que deja a los perros abandonados? Yo, eso, hice como que, y leé pensamientos porque justo me quedé pensando en lo de gente mierda. ¿Cómo puede haber gente que le abre al perro, no? De, ya está grande, ya no está tierno. No mames. O es que ya el niño ya no le gusta. Ya no está limpiendo sus cacas. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije que si no te hacías cargo de sus cacas? No, es que de verdad, o sea, después de Santa, pasa no sé cuántas semanas y hay estadísticas de que van y los dejan así amarrados. Hijos de la verga. Y el perro, güey, dice, espérame, 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 no puedo llegar. No, no mames, qué puto horror. Y todavía el perro genuín, inocentemente cree que el ojete de mierda se le olvidó. ahorita viene. No, güey, acá no, acá no. Güey, es que no puede ir porque me amarraste, pendejo. Sí, güey. ya no. Me sentí bien feo ahorita que lo caracterizaste, güey. Cállate. No, cállate. Me sentí bien feo, güey. Sí, es horrible. Le metiste muy bien esa intención de inocencia, güey. Ay, no, qué horror. Oye, deberían de hacer una película juntos. Sí, ¿Y por qué no la hacen? No tenemos todavía el capital. A ver. Ya. O sea, es un llamado. Pedo. Susana, pues, ¿saben lo que estrenó la semana pasada? Una película que se llama Rumi, ya la fueron a ver. Ah, sí. Es que ustedes podrían hacer una súper película. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Es que la verdad estaría increíble. Imagínate tenerte de cameo. Híjole, soy la mamá. Además, además sería más fácil venderla. Soy la tía. Si ya salimos con un. Ya está subida al proyecto Susana. ¿Cómo dicen? La manager poderosa es Susana Zabaleta. El papel de manager poderosa. Ay, eso estaría padre. Estaría padre, Ser su manager poderosa, así perra del mal, que me vistieran así con la ropa de este Jotita, Jotita. Que fueras una. Jotita, Jotita. Que fueras una especie de Yocono, pero todo. Claro. Todo elaborándolo maquiavélicamente desde tu inteligencia. Va. Cerrado. ¿Quién empieza a escribir? Eso está bueno. Jerry, ya ponte escribir. Porfa. Porfa, Órale. Primer tratamiento, porfa, ¿no, Jerry? Ya, para pasado mañana. Porque queremos filmar antes de que. Este se va de vacaciones y yo también, entonces queremos filmar antes. Y hablando de eso, hoy por hoy, ¿qué proyectos te llaman la atención? Porque ahora nada más, afortunadamente, escoges porque te gusta. Qué rico. También antes de escogerte. Qué chido, qué chido. Sí, la verdad. Siempre fue así, tienes toda la razón. Y eso está padre. Sí. Y todo el mundo te decía, es que te conviene. Y dices, ¿te conviene? Esa palabra que de miedo, ¿no? Sí, sí. Y luego, ese te conviene, ese es que me conviene a mí, pero no sé cómo decirte que te conviene a ti. ¿No? Exacto. Que eso también qué difícil. Bueno, lo que hablábamos ayer. Sí. Yo ya me gustaría hacer más películas, pero el cine en México, producirlo es bien difícil. Por eso les estaba, por eso les digo que cuando hacen una película. Porque yo creo que. No queremos caer en el error de otra mierda de las de siempre. No, 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 es que yo también pensaba que estaban bien pendejos, pero son unos tipos súper interesantes. Muchas gracias. Y súper inteligentes. Les falta cultura, pero se lo van a conseguir con. No, cultura general. Por eso nos acercamos a gente que nos va a brindar esa cultura. Que te nutren. Nos nutren. Me está usando. Me está usando. No es cierto. No, no, yo, bueno, opino eso, que hay que hacer más cine. Sí. Hay que hacer más cine y eso. Ahora, otra cosa que tendrían que hacer ustedes, es doblaje. Sí, hemos estado persiguiendo el doblaje mucho tiempo. Porque el doblaje, como no, eres Pocahontas para siempre. yo le decía a Susana, o sea, tú te puedes morir, pero Pocahontas no. Tal cual. Ya tú, tú vives en Pocahontas. O sea, más algo de las dimensiones de una princesa de Disney. Sí, sí, está cabrón. Sí, un derbez como el burro, güey, el mismo Adal con los que ha hecho de Stuart Little. Stuart Little, la mariquita de dichos. Y aparte ha de ser divertidísimo. Divertidísimo. Es un trabajo chido. Y sobre todo si la directora te deja. Además son llamados cortos, ¿no? O sea, no es como rodar una peli que tienes que estar yendo meses. Ahí son dos días de llamado, ¿no? A lo mucho. Son como, no, es un día, dos días. Depende de si eres buena, sí me ama, güey. O sea, sí me amo. Ay, qué precioso. Eres todo lo que quisiera que fuera Elvis. Elvis viendo el episodio en la casa, sentado en el sillón. Así de volteado. Ay, ok. A cámara, güey. Cambiándole. No, no, es que nunca me va a dejar de dar risa cómo fuiste timado por ellos. Porque es normal. Pero eso está bien. No, yo sé, pero es que es normal cuando de repente adoptas un perrito que dices, ah, yo creo que va a ser raza chica. Por ejemplo, a mí me dijeron que Paco iba a ser medianito. Es una pantera el güey. Ya está mamado, para que no me molesten. Ya está mamado. También cuando, cuando, pues este, no tienen raza, pues sí, no sabes qué esperar. Pero cuando, cuando en un lugar de mascotas serio te dicen, es un tacita de té. Y te dan ahí todo su hoja. poco de hoja. Te dan una hoja como una de Napoleón. Exacto. O sea, fuiste a un lugar a donde te dijeron que era una... Cometí el error, lo adopté a 18 meses sin interés. No, güey, no. Eso está muy mal. Ahí sí, por eso me da risa que lo timado. Son los errores que comete uno en su juventud. ya sé, pero eso se hace una... ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir, Joaquín? Joaquín, Joaquín, Ay, qué lindo eres. ¿A dónde quieres ir? Porque estás calentito. Bueno, ya me voy, oigan, ¿qué es esto que quieres decir? Justo te iba a decir, creo que es buen momento para terminar, dejar la pausa. Qué rico se platica contigo. qué rico se platica. Qué chingona eres. De verdad que nunca nos hubiéramos imaginado de en algún momento que un proyecto coincidiera contigo. Estaríamos platicando así. Y que conectáramos tan chingón. Tanto tú como Rosy son una chingonería, güey, neta. No, pues ustedes son lo máximo. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué chido. Eso, eso como le decía yo ayer a este güey, qué padre cuando te encuentras gente que dices, wow, o sea, cuántas coincidencias en muchas, en muchos temas, ¿no? Sí, padrísimo. Y luego ir como, ir como encontrándote en los temas. Siempre mucho lo de tu sudadera. Ay, por Dios. Además me regalaste tú un Jason que atesoro y valoro y tengo ahí en mi, en mi santo greal de juguete. Eso está. Eso ahora que lo pienso, creo que salieron esas cosas. No, porque por cuestión de licencias no pueden ser ganadas. Ay, el mío no podía salir. no podía salir. Eso está de loco. Te regalé una Barbie. Ah, tu Barbie estuvo cabrón. No, la historia de esa muñeca es una locura que ni aquí la quiero contar. Ya la contaremos para comprometerte una segunda vuelta que seguro, seguro. Sí, porque el que asesinan es a uno. ¿Quién se quedó con la Barbie? ¿Quién se quedó con la Barbie? Rosy, comerciales, ¿qué necesitamos clavar aquí? ¿Qué links dejamos? Lunario. ¿Qué día voy? El 29 de febrero. El 29 de febrero. Este es el de rock, ¿no? Buenísimo. Los invitas, ¿no? Bueno, Buenísimo. Lunario, ¿alguna otra cosa? Chilpancingo, 14 de febrero. Ay, no voy a poder estar contigo. ¿Qué tal que llego a Chilpancingo? Ah, Chilpancingo. No, ya tengo show en Puebla. Si están lejos. Tampoco me puede acompañar a la boda de... Bueno, tampoco me puede... Pues bueno, amigos, muchísimas gracias por habernos sintonizado una vez más. Cotorros, cotorras, los queremos mucho, muchas gracias. Les mandamos un abrazo, un saludo. Joaquín y yo nos despedimos. Adiós, producción. Que tengan una muy bonita semana. Les mando un beso. Donde lo quieran. Adiós, producción. Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video.